Bueno, pues esta banda que ven ustedes, ellos, son los de Greciaus, son los que van a actuar dentro de un instante para poner el punto final a las fiestas de San Antonín. Javier, Vilario, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Me imagino que estaréis todos ilusionados con actuar en esta Plaza Mayor de Medina, ¿no? Sí, sí, la verdad es que estamos... bueno, bueno, mira, que ilusionado estamos... sí, sí, estamos... estamos preparados. Preséntanos a la banda, por ejemplo, vamos a ver. Pues allí tenemos al chavalín de la banda, Iker, que es el DJ, a los platos. Hola, Iker, hola. Aquí tenemos a Fernando, que somos los autores de las canciones, él y yo, un desgraciado de pro. Aquí tenemos a Raúl, el dulzainero y saxofonista de la banda, coros y demás, y Pelazo. Y Pelazo. Hace sus obletas, Emilio. Aquí tenemos al Tiki, Gogó y maestro de ceremonias, de todo lo que haya que hacer arriba, que no sea... Su botón, sube el botón. Y el de la visera que toca al bajo, Alberto, que es el hermano de Mol. Bueno, veo que eres el único que tiene expuesta la cabecita de los desgraciados. Sí. El que hace publicidad, propagando a los demás, ¿no? Han ahí celtas cortos ahí, ¿no? Sí, no tienen cuidado con nada, pero luego ya en el momento, esto es para montar, es para no mancharse la camisota. Debe de andar por casa. ¿Qué tal el ensayo aquí? Bien, bien, creo que hemos rematado, ¿no? Estamos ya preparados, ya nos cambiamos y cuando lleguen las carrozas empezamos el lío, ha echado unos bailes. Estaba viendo a la gente que estaba aquí solamente con la preparación y estaban ya ilusionados. Y bueno, cuando empiece el concierto, ¿qué va a ser? Es que están ya bailando, bueno, es lo que es, la verdad es que lo que es el concierto de los desgraciados es una fiesta y ellos lo saben. Entonces, va a ser empezar y fiesta. ¿Ayer Nava del Rey, qué tal ayer Nava? Pues hicimos bailar a los de Nava, ¿qué te parece, Javier? Cuesta trabajo, ¿eh? No es fácil, no es fácil. Pues bailar, y muy bien, la verdad es que estuvo muy bien, nos gustó mucho. Ayer Nava, hoy Medina, lo siguiente que tenéis, ¿cuál es? Pues que hay Valladolid, sí, Valladolid es 29 y tenemos, bueno, de momento nada, este invierno tenemos que preparar alguno de salas, ahí por algún sitio y bueno. Estaba comentando, Javier, que la gente de Nava del Rey es complicada para hacerla bailar. ¿Y los de Medina cómo son? Porque tampoco, ¿eh? Bueno, están ahí al lado, están ahí al lado y cuesta, pero con los desgraciados no, ¿eh? Ya verás cómo esto va a ser, coser y cantar, porque saben a lo que vienen a ver, ¿no? En total, ¿cuánto tiempo de concierto? ¿Cuánto tiempo? Pues como una hora y cuarenta, más o menos, ¿no? Tres cuartos, una hora, tres cuartos, a veces se alarga hasta las dos horas. Depende del panique, ¿eh? Lo vamos a dividir, pues me imagino que será cuarenta, cincuenta o cincuenta por ahí, más o menos. Bueno, ¿qué canciones no pueden faltar en este escenario hoy? ¿Qué canciones, a ver, por ejemplo? Es que son todas buenas. Fiesta no puede faltar, fiesta es un exitazo. Fiesta... Tengo que dedicar la talanquera a tres. O sea, la talanquera imposible, esa no puede faltar. Fiesta, la talanquera... Santiago, esa, claro. Pues los coches chocones, claro. No pueden faltar. No pueden faltar, pero tendrán que venir después de los fuegos, porque la vamos a dejar para después, para que no se vaya todo el mundo. Yo me imagino que la dulzaina, forma parte importante, porque es una mezcla de música, rock, dulzaina, folk, pasodoble... Aquí cabe de todo, ¿no? Hay un poco de todo, la verdad es que le meto... Bueno, el Fernando, que hace unas mezclas muy raras y luego nos toca a nosotros ponerlas ahí en directo. Menos mal que tenemos ahí a la dulzaina, que nos lo hace bonito. La mezcla es buena en el sentido, porque hay gente que percibe la evolución de la dulzaina, que era el instrumento popular para el baile. Luego ya vino el conjunto, digamos, de guitarra y tal, y lo último que tenemos son los DJs. Entonces hay gente que viene a los conciertos y nos dice, pues muy bien lo que expresáis. O sea, que casi nosotros nos quedamos diciendo, pues es verdad. O sea, al final estamos con los instrumentos populares de baile de antes y ahora haciendo una mezcla... Y queda bien, queda una mezcla muy curiosa, muy curiosa. Pues yo me imagino que todos, todos, todos lo vamos a divertir, porque falta muy poquito para que dé comienzo el concierto de los desgraciados aquí, Plaza Mayor de Medina, cerrando nuestras fiestas. Mucha suerte y ahora nos vemos, ¿eh? Muchas gracias, pues nada, hasta ahora. Venga. 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 Y sale, ya no puedo más, quítalos Manoal, o no te olvidan, estamos hasta el culo, y este se pone chulo, el botellón me tiene colocado, hago muchas veces, me voy pa' todos los dos, el botellón me tiene colocado, paso toda la noche haciendo el desgracia, el botellón me tiene colocado, hago muchas veces, me voy pa' todos los dos. El botellón me tiene colocado, paso toda la noche haciendo el desgracia, el botellón, arriba, el botellón, como si fuera muy mal. El botellón me tiene colocado, con mi señoría, para personas, me voy pa' todos los dos, el botellón me tiene colocado, hago muchas veces, me voy pa' todos los dos. El botellón me tiene colocao Hago muchas veces, me voy pa' todos lados El botellón me tiene colocao Paso pa' la noche haciendo desgraciado El botellón me tiene colocao Hago muchas veces, me voy pa' todos lados El botellón me tiene colocao Paso pa' la noche haciendo desgraciado El botellón me tiene colocao Hago muchas veces, me voy pa' todos lados El botellón me tiene colocao Paso pa' la noche haciendo desgraciado El botellón me tiene colocao Hago muchas veces, me voy pa' todos lados El botellón me tiene colocao Más el corazón que haciendo en la vida Más el corazón, más el corazón, más el corazón ¡Opa, María! Vamos a encontrar Mobia Poca de la momia Mobia Obras sin parar Bueno, es fácil esto, ¿no? Es muy fácil, es muy fácil Sí que es cierto, os diría, os pediría a los que lo sabéis, porque hay muchos que lo sabéis, que lo hagáis directamente, no estáis esperando, porque es que hay gente que no, que es de la ESO, no es de la ESO, ¿vale? Entonces, con esas dos cosas, yo creo que hacemos una pedazo de conga de la monia de flicks. ¡Vale! ¡Vamos, amigos! Serios, ¿eh? Serios. ¡Vale! 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 ¡Sí que parece una fija! Cuando mi tiempo salió, cuando mi tiempo salió, cuando mi tiempo salió, no sé con qué malas salió, a la tierra de su vida, donde esta vida ha sido, a la tierra de tu lugar, a la tierra de calma un culo, a la tierra de tu lugar, donde esta vida ha sido, a la tierra de tu lugar, a la tierra de tu lugar, a la tierra de tu lugar, a la tierra de calma un culo, a la tierra de tu lugar, ¡Esa es la copa de la copia! ¡Una copa, una copa! ¡Situación! ¡Una copa, una copa! 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 ¡Una copa! ¡Una copa! ¡Una copa! y no 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 muy bien muy bien no 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 Encuentro la mesa toda puesta y al final me toca recoger Ya me están llamando los monedas, hemos encontrado otro local Que está justo al lado de la verbena y solo tenemos que limpiar ¡Me cago en la! ¡Tamos todos para pelear! ¡Me cago en la! ¡Tamos todos para hablar! ¡Me cago en la! ¡Tamos todos para pelear! ¡Me cago en la! ¡Tamos todos para ahora! ¡Me cago en la! ¡Tamos todos para pelear! ¡Me cago en la! ¡Tamos todos para hablar! ¡Me cago en la! ¡Me cago en la! ¡Tamos todos para andar! ¡No te faltan quiอนas! ¡Vamos! 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 ¡Me cago en la! ¡Me cago en la!